La verdad que aprovechando que tenemos un poquito de tiempo y libre porque no está viniendo gente, seguramente porque estuvo lloviznando, pero en agradecimiento a lo que nos brindó el barrio acá de... ¿25 Macho es? Y Seferino. Y Seferino, el Zoom de Néstor Kirchner, que nos estuvo brindando durante más de dos meses, donde pudimos trabajar con comodidad, yo tengo conocimiento de lo que es poda, entonces vi las plantas que están un poquito no abandonadas, pero están sin podar. Es el momento. Es el momento, es la época, así que con mi compañero le digo vamos a buscar las herramientas, yo las tengo, así que le estamos podando las plantas al Zoom para que vengan mucho mejor y devolverle un poquito la atención de lo que ellos nos han brindado. Bueno, sabemos que durante casi dos meses estuvieron trabajando acá en el barrio Seferino, en el Salón Néstor Kirchner, con el quirófano móvil. Bueno, ¿cómo ha sido también este trabajo? Y la idea es cuánto tiempo más se quedan acá o ya comienzan a movilizarse. Porque hay que decir, prácticamente pasaron todo el invierno trabajando acá. Sí, pasamos el invierno porque realmente queríamos brindarle a la gente comodidad y este salón nos brindó todo. Desde la comodidad de estar adentro calentito esperando el turno, esperando para que le entreguemos la mascota y a su vez con baño, con cocina a disposición. La verdad que muy agradecido. No quisimos avanzar con el colectivo porque era tener a 10, 15 personas afuera esperando con las temperaturas que estaban haciendo. No lo veíamos lógico y justo. La gente viene en taxi, lo dejan y vienen a buscarlos después o a su vez algunos que vienen caminando o con la cajita, con los gatos. Y después esperar se hacía muy difícil. La verdad que nos quedamos acá, vuelvo a repetirte, agradeciéndole. Y estaremos, tenemos turnos la semana que viene todavía dados. Así que terminaremos con esos turnos y ya nos mudaremos. Iré a hablar al Zoom de la 150 a ver si nos recibe, que seguro que sí. Así que ya le estoy adelantando que vamos para allá. Ya más adelante de la otra semana te voy a estar confirmando bien bien la fecha para que la gente se prepare y nos espere porque realmente es un servicio que está pegando muy bien. Bueno, hablamos entonces, queda una semana más acá en el barrio Seferino, al lado del Néstor Kirchner. De ahí la mudanza, vamos a decir, se habla del barrio 150 de vivienda. Emil, pero consultarte también sobre las grutas y el puerto. ¿Qué se planificó ya a partir de la parte de este segundo semestre del año? Sí, las grutas las estamos haciendo con el veterinario de allá, está haciendo 15 turnos mensuales, los estamos atendiendo. ¿Dónde se atiende allá? En la veterinaria, en la veterinaria, los turnos me los piden a mí acá y van a la veterinaria y los hacen allá directamente, no hace falta venir hasta San Antonio. Pero seguramente antes del fin de año estaremos allá como lo hicimos el año pasado. porque también tiene otra problemática, allá cuando se acerca el verano, esto es zoonosis, control de plagas, ya empieza el tema de la pulga, la garrapata y bueno, fumigar patios y todo eso. Así que seguramente antes del fin de año estaremos en las grutas como corresponde. ¿Te consultaba también con respecto al tema del puerto del Este? Sí, me preguntaste del puerto, el puerto estuve, fui, me acerqué allá a la delegación, estuve hablando con la delegada, incluso ayer mismo la volví a ver. Hay un tema con el puerto, Carlito, vos sé que no aceptan los veterinarios que tenemos, entonces se hace muy difícil. No sé cómo manejar ese tema, sinceramente. Tampoco puedo llevarlo y exponerlo a críticas o ataques, pero realmente me han pedido que no vaya con los veterinarios que tenemos. Los veterinarios no hemos tenido absolutamente problemas, están trabajando hace más de un año con nosotros y están haciendo un trabajo impecable. No podemos culparlos y eso ellos se lo advierten, que es una operación con riesgo, donde ellos no conocen, no tienen un estudio prequirúrgico, donde no conocen la situación, el estado del animal, de los organismos, si tuvo algún accidente previo, cómo está el hígado, los riñones, el corazón. Entonces cuando le aplican la anestesia, en algunos casos ha pasado, no lo puedo negar, donde no ha superado ese riesgo y nos pasa a los humanos, que eso también hay que aclarar. Cuando vos vas a hacerte una cirugía, te hacen todo estudio durante un mes, capaz que estás haciéndote estudios, para minimizar los riesgos que siempre van a estar. Pero en este caso no sé qué pudo haber pasado y entonces estamos viendo cómo vamos a resolver el tema del puerto. No lo podemos dejar de lado, pero queremos que la gente del puerto entienda que es con la gente que estamos trabajando, con los profesionales que estamos trabajando. Es decir, que en cierto sector del puerto, tiene desconfianza los profesionales que están trabajando hoy por hoy, profesionales que están relacionados con el área de Sonosia, entonces ahí viene la discrepancia. Claro, es con los profesionales que tenemos contratados, con los que están trabajando con nosotros, normalmente todos los días operan y la gente no se va, no tenemos quejas algunas. Ya te digo, ellos le advierten a la persona que desconocen los riesgos quirúrgicos porque no tienen un estudio previo y se someten a la operación bajo la autorización del propietario de la mascota. Por lo tanto, el día que hubo un problema, la misma persona, el propietario, lo aceptó porque ya lo habían advertido previo a eso. Y me llama la atención el problema que tenemos en el puerto. Así que estoy resolviendo eso, Carlito. Mientras tanto, estamos haciendo lo que es San Antonio y lo que es la gruta. Así que por lo pronto queda una semana más acá en el barrio Seferino y de ahí el proyecto de 150 viviendas o puede ser también Barrio Progreso. Sí, vamos a tratar de ir a los Zoom. A los Zoom. A los Zoom, porque la verdad, la comodidad que nos brindan es muy buena. Yo tengo personal a cargo donde me exigen que tengamos un baño, que no lo tengo y entonces tienen razón. Por lo tanto, es no solo la comodidad para los vecinos que vienen a traer sus mascotas, sino también para el personal que está trabajando en el móvil. Gracias por ver el video.